hola amigos y amigas en esta ocasión les vamos a presentar un vídeo en donde les vamos a enseñar a cocinar este delicioso platillo que es el bacalao estilo mexicano tradicional en las cocinas de casi todas las familias mexicanas este para los festejos de diciembre para navidad para la cuaresma es un platillo muy muy fácil de hacer lleva muchos ingredientes hay mucho trabajo previo pero la realidad es que es muy muy fácil de hacer yo soy mem y les voy a practicar sobre esta receta vamos a conocer los ingredientes por cada kilo de bacalao vamos a necesitar una cabeza grande de ajo picada finamente una cebolla grande picada un manojo de perejil bien lavado desinfectado y picado 6 jitomates 100 gramos de almendras fileteadas 100 gramos de aceitunas fileteadas 50 gramos de alcaparras una lata mediana de chiles güeros tres papas previamente cocidas y algo muy importante hay que desalar el bacalao en agua limpia fría cambiándola cada seis horas por lo menos dos días antes de cocinar vamos al proceso antes de que el aceite de oliva esté caliente hay que echar el ajo para que no se queme porque si no se amarga y nos echa a perder el platillo así tronamos bien bien la cebolla también junto al ajo ya que esté bien así tronado vamos a agregar el jitomate bien picado vamos a esperar a que hierva muy bien ya vimos que está hirviendo pero no completamente no al parejo tienen que estar completa la olla hirviendo ya una vez que alcanzamos este punto vamos a echar el perejil bien picadito y vamos a mezclar y vamos a dejar que alcance el hervor de nuevo una vez que haya alcanzado el hervor vamos a agregar las almendras fileteadas estas ya las podemos conseguir en cualquier lugar sobre todo en los lugares especializados en cosas para gastronomía ya están limpias ya están cortadas y pues nos ahorra muchísimo trabajo mezclamos bien y vamos a dejar hervir de nuevo una vez que hayamos alcanzado el hervor otra vez vamos a agregar ahora las aceitunas y las alcaparras bien picaditas las aceitunas pueden ser las que ustedes más les gusten obviamente que no traigan semilla o hueso pero pueden estar rellenas como en este caso que traen pimiento vamos a mezclar muy bien como ya les mencioné es un proceso muy sencillo lleva su tiempo pero es cuestión de tener paciencia y vamos a tener un gran platillo una vez llegado al hervor vamos a verter la lata de los chiles güeros y el caldito que ya trae estas pues muchas veces ya traen zanahoria vamos a agregar las papas previamente cocidas durante unos tres o cuatro minutos en una olla express peladas y vamos a mezclar muy bien como ven ya va tomando forma el platillo y aquí está el elemento estrella de nuestra receta el bacalao el cual podemos conseguir también ya limpio sin espinas en cualquier lugar en la merced en los mercados hay que aprovechar porque nos ahorra mucho trabajo este ya está previamente desalado lavado varias veces en agua fría y escurrido y bueno lo vertemos a la olla y vamos a mezclar con mucho cuidado tratando de mantener los pedazos de pescado que no se nos deshagan y miren este es el resultado de nuestro platillo tiene una imagen increíble pues se ven todos y cada uno de los ingredientes que utilizamos vamos a tratar de que los ingredientes sean de muy buena calidad para que nuestro platillo sea muy bueno podemos acompañar con bolillo haciendo unas tortas podemos comerlo solo podemos comerlo tal vez en tostadas como ustedes quieran vamos a reposar los ingredientes por cada kilo de bacalao vamos a necesitar una cabeza de ajo bien picado una cebolla grande picada un manojo de perejil 6 jitomates picados 100 gramos de almendras fileteadas 100 gramos de aceitunas fileteadas 50 gramos de alcaparras una lata mediana de chiles güeros 3 papas previamente cocidas hay que desalar el bacalao en agua limpia fría cambiándola cada 6 horas por lo menos 2 días antes de cocinarlo eso es un paso muy importante si les gustó el video si les gustó el proceso esta receta les invitamos a que le den like a nuestro video si no están suscritos los invitamos a que se suscriban a nuestro canal pues habrá más recetas sencillas para cualquier persona no necesitamos ser expertos en la cocina esto es para que podamos hacer platillos ricos de gran calidad pero de la forma más sencilla yo les voy a ir enseñando trucos tips pasos recetas para que todos podamos entrarle a la cocina y hacer cosas maravillosas dejen en los comentarios sus ideas sus propuestas que les gustaría ver en los siguientes videos vamos a hacer postres vamos a hacer sopas vamos a a platicar de técnicas de cocina muchas cosas interesantes vamos a acitronar el ajo mientras el aceite está frío con la cebolla una vez acitronados vamos a agregar el jitomate y vamos a dejar que alcance el hervor una vez alcanzado el hervor vamos a echar el perejil bien picado vamos a mezclar muy muy bien y vamos a esperar a que alcance el hervor nuevamente vamos a agregar las almendras fileteadas mezclamos una vez que está hirviendo de nuevo vamos a agregar las alcaparras y las aceitunas mezclamos bien vamos a verter la lata de los chiles güeros con las zanahorias y con el juguito que ya trae la lata vamos a agregar las papas previamente cocidas mezclamos bien y por último vamos a agregar el pescado bien lavado bien desalado no necesitamos agregar sal pues la que trae el pescado a pesar de haber sido lavado es suficiente vamos a mezclar sin tratar de deshacer los pedazos del pescado para que no se nos deshaga y listo así de sencillo tenemos un platillo muy completo para cualquier festejo no olviden suscribirse pronto habrá más videos con más recetas más tips por aquí nos vemos soy Mem hasta pronto ¡Gracias! Gracias por ver el video.